bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta cómo defendernos de los seres que se alimentan de nosotros antes de empezar quisiera darle un agradecimiento a algunos suscriptores que me están apoyando en la otra plataforma de patrón johan chris cintia francisco y sergio por creer en este proyecto salvador frixedo de quien ya había hablado en un vídeo anterior dedicó su vida a exponer a quienes llamó dioses o dioses falsos como aquellas entidades que en el pasado se presentaron a distintas culturas bajo distintos nombres fingiendo ser divinos pero que en realidad eran parásitos antes de continuar los invito a suscribirse y darle like si les gusta el vídeo para que el canal pueda seguir creciendo frixedo los llamaba dioses pero también podemos llamarlos en la actualidad arcontes demonios o extraterrestres entendiendo que son fuera de este mundo o de este plano en su libro del mismo nombre defendámonos de los dioses del que hablé como les comento en otro vídeo expuso a detalle esas entidades en este vídeo que sería como una segunda parte quiero hablar de algunas recomendaciones que sugiere frixedo para que podamos evitar ser víctimas de esta depredación o por lo menos les voy a dar una lista claro poniendo siempre pidiendo que tengan bueno criterio amplio una mente abierta y que tomen lo que les sirva a cada uno número uno lo primero que recomienda frixedo es que no debemos tratar de entrar en el terreno o en contacto con estas entidades esto se refiere a evitar estados alterados o en trance porque esto facilita la entrada a estos personajes también advierte de acercarse físicamente algún predicador iluminado medio un contactado ya que ellos funcionan como instrumento de estos seres y los manipulan además ellos tienen la capacidad de emitir lo que él llama radiaciones físicas que serían como frecuencias de bajo nivel que alteran el cerebro de las personas esto explicaría porque algunos líderes de sectas bueno tienen tanto éxito y logran convencer a las personas número 2 no entregas tu mente a nadie estar consciente de que somos manipulados por los medios de comunicación y entretenimiento y que hay que mantener siempre la mente en estado alerta y no entregárselo a ningún líder religioso ni político ni influencer no forma parte ni culto a las celebridades que está tan extendido donde la gente admira ciegamente a los artistas a los youtubers a cierto influencer a los deportistas por ejemplo las chicas que gritan descontroladas por los cantantes son una forma de depredación número 3 no invocar esto literalmente se refiere a hacer prácticas de brujería magia ocultismo y también incluye participar en juegos que podrían parecer inofensivos como la ouija este juego del que ya había hablado antes es una invitación para atraer entidades bastante negativas a estos dioses o falsos dioses negativos y traerlos a tu vida número 4 no ofrezcas tu dolor que donde quiera que hay humanos sufriendo hay entidades o dioses comiendo y eso lo hemos visto con varios investigadores claro que bueno obviamente nosotros no podemos evitar esto pero también se refiere a tener cuidado con religiones y sectas que nos han inculcado que el dolor nos acerca a dios aléjate de las adicciones rechaza el dolor gratuito y no lo busques no seas masoquista esa tendencia a cortarse a lastimarse a tener relaciones tóxicas forman una parte de depredación número 5 prescindir de dogmas y ritos la raza humana sigue amarrada a los caprichos de los falsos dioses a las entidades y mientras sigamos creyendo que los designios de estos falsos dioses o de estas entidades están por encima de la razón seguiremos siendo presas de ellos básicamente lo que dice es usa tu sentido común si algún dogma religioso afecta tu integridad física o emocional aléjate número 6 destraumatizarse o desprogramarse liberar el alma de todos los miedos y angustias inculcados por las religiones y los medios de comunicación el sistema nos mantiene en un estado de miedo a través de las noticias constantemente nos están asustando va a pasar esto van a ser venezuela va a haber una situación siempre nos están angustiando y esto provoca que nuestras mentes estén enfermas muchas personas además están afectadas por un fuerte trauma o un susto que recibieron en la infancia lo que afecta su capacidad de pensar y tomar decisiones por miedo cuando tenemos miedo no podemos pensar claramente por eso el sistema está diseñado para asustar a las personas con eventos desastrosos con noticias que nos muestran siempre lo peor con montajes y con la creación de conflictos continuamente es necesario borrar la programación eliminar el complejo de que no podemos salir adelante nosotros mismos eliminar la creencia de que los humanos no valemos de que no podemos hacer nada contra las injusticias nuestras mentes están realmente enfermas pues somos absolutamente incapaces de ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales cada vez más las personas pelean por cualquier detalle por algo muy trivial y eso a nivel global pues también se traduce en muchas guerras y en muchos problemas tenemos quizá una programación genética que nos obliga a estar peleando a estar en perpetua discordia y esto está siendo fomentado por las entidades que se alimentan de nosotros número 7 establece nuevos valores y nos tenemos que sentir capaces de tomar nuestras propias responsabilidades sin tener que estarle preguntando constantemente a los sacerdotes pastores líderes si podemos hacer algo o no hay que pensar por sí mismos si los hombres se tomaran el trabajo de estudiar de evolucionar de aprender podrían encontrar una verdad que dios nos encuentra haciendo sacrificios o cumpliendo absurdos ritos eso solamente alimenta falsas entidades a entidades que nos están depredando y que nos han mantenido engañados el último punto frixedo hace una reflexión sobre la idea de dios que ha promovido la iglesia como un dios que castiga y un dios iracundo y bueno pensar más en la idea de un dios interno y una necesidad del hombre para evolucionar por sí mismos tenemos que cambiar radicalmente si queremos evitar que nos sigan depredando este canal te presenta historias alternativas y te gustó dale like comparte comenta suscríbete